¿Quién nos recuerda a Joaquín Pardavé como actor? ¡Uy, tanta película! ¿Pero quién lo recuerda como compositor? Ventanita morada, aburrido me voy y esta que les vamos a cantar hoy clásica La Mujer Ladina Por una mujer ladina perdí la tranquilidad Ella me clavó una espina que no la puedo arrancar Como no tenía conciencia y era una mala mujer Se huyó con mi querencia para nunca jamás volver En la orillita del río A la sombra de un pirú Su querer fue todo mío Una mañanita azul Ya después en la piragua Nos fuimos a navegar Que chulo se movió 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 Música 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 Gracias por ver el video.